La selección femenina de voleibol de Tuluá se coronó campeona en el torneo nacional de este deporte en Circasia, Quindío. Las chicas participaron en categorías infantil y menores en un torneo exigente para su corta edad, donde gracias a su esfuerzo y disciplina se coronaron campeonas. Es algo importante sabiendo que ya el recambio de la selección Tuluá empezó a darse y con triunfos muy buenos. Allí pudimos ver que el nivel de estas niñas es óptimo y con una carga de trabajo importante vamos a llegar al objetivo nuevamente que es ser campeones en los Juegos Departamentales del 2021. Luego de este doble triunfo, las jóvenes voleibolistas se preparan para nuevas competencias. Estas niñas al mes, cada mes van a uno o dos torneos por fuera de Tuluá, entonces continuamente estamos en preparación para ello. Pensando siempre en el objetivo de llegar al título, por ahora tenemos un inconveniente, es que estamos utilizando el coliseo solamente dos horas diarias, entonces eso nos ha perjudicado un poco el entreno, pero ya el Inder está haciendo la gestión para devolvernos el tiempo que el equipo requiere para poder alcanzar un nivel óptimo. Calidad humana, o sea, talento humano hay de sobra aquí, también tenemos entrenadores muy idóneos, contamos además con entrenadores del Inder, también tenemos a los entrenadores de la selección Tuluá, entonces pienso que con el solo hecho de tener ya el tiempo requerido de entreno, vamos a triunfar si Dios quiere. Juventud, belleza y tenacidad en un semillero de deportistas jóvenes que aún tienen mucho que conquistar en el voleibol dentro y fuera de Tuluá. Música 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 Música